El sol, el sol, ya no brilla como antes lo hacía a mi alrededor Qué razón pudo darme si todo en lo nuestro era perfección Me dedicaba a quererla y cuidarla y así me corregó Quiero decir, es una cosa muy importante a todo el público que se encuentra el día de hoy Con el día de hoy, llevamos 19 días tocando diario Probando públicos diferentes Sinceramente, ustedes son el peor público de los 19 días, la neta El público más de la chingada seguramente quieren escuchar al grupo Bronco, sí señor La neta O a liberación, váyanse a la chingada de aquel lado Aquí déjenme puros cabrones y los cabrones que hay allí que se pasen para acá, por favor Putos para allá, aquí solamente los más cabrones, ¿ok? Porque si fueran cabrones estaría levantando las manos, todo la banda Vamos a sacar teléfonos celulares, todos Vamos a sacar encendedores, toda la banda Ya no brilla como antes lo hacían a mi alrededor Quiero que se vea poca madre eso, por favor Qué razón Y ayúdenme a cantar esto, si es que se lo saben Si son cabrones, va de nuevo, va de nuevo, para que toda la banda empiece Ok, ahí va ¡Ahí va! El sol, el sol, el sol, el sol, ya no brilla como antes lo hacían a mi alrededor ¿No les dije? Qué razón A ver ahora Pudo darme si todo en lo nuestro era perfecto Me dedicaba a quererla y cuidarla Y así me corren por la banda Ahí va Si ni siquiera un adiós hasta luego Matas mi silencio Escúchenme con atención Último mensaje Después de haber sido el peor de los 19 Acaban de subir al lugar número 10 Porque cantaron con un poquito de volumen Ok, aplauso porque ya ocuparon el lugar número 10 Por favor Pero ustedes pueden mal, la verdad no me hagan quedar mal Porque yo venía, nos está oyendo el mundo Nos está oyendo Francia, España Nos está oyendo Los Ángeles Nos está oyendo Nueva York A través del internet Así es que no me hagan quedar mal Tantos pinches cartelones que pegué Sí señor, van a decir que soy puñal El sol, el sol, el sol Pudo darme si todo en lo nuestro Me dedicaba a quererla y cuidarla Y así me corren por la banda Si ni siquiera un adiós hasta luego Matas mis ilusiones Y hasta hoy Te recuerdo escuchando a una triste canción Siento yo Lentamente ahogarme solo en mi habitación No los escucho, ¿qué pasa? Día con día camino en las calles Sin una esperanza Imaginando, pensando, si tú Ahora Todavía me recuerdas Brincando, toda la banda Que chingue a su mamá Que no brinque Y no quiero olvidarte Tal vez tú regreses Y aquí yo estaré Esperándote amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Nadie así te conoce Desplante de niña Peleas, discusión Y tu grande pasión Aunque huyas Tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo No quiero olvidarte Tal vez tú regreses